El trabajo sobre un casco Lo que vamos a realizar hoy es un trabajo sobre un casco con el logo del Quitman Lo que estoy haciendo primero, bueno, es el fondo del logo el cual lo voy a modificar un poco para ablandarlo un poquito y después del fondo empezar a trabajar alguna otra parte, lo que es el casco para ir avanzándolo en forma pareja Si esto se hubiese pintado con plantillas, obviamente son todos plenos los plenos se hubiesen puesto por partes y hubiese sido mucho más rápido, mucho más ágil pero bueno, en este caso le vamos a dar un toque por ahí más suelto, más artístico y con un poquito más de importancia a todo lo que es el aerógrafo como para que se aprecie mejor la técnica Lo que estoy haciendo ahora es encintar toda la parte central del casco para lograr una bandera cuadro Lo que estoy utilizando es una cinta de enmascarar de papel convencional tiene un ancho ideal como para sacar cuadrados chicos va a hacer más trabajo en cuanto a sacar los cuadraditos pero queda más interesante Lo que estamos terminando de hacer es definir en bases todo lo que es logo y colores Lo que voy a hacer después de esto es ya finalizar con algún tipo de ilustración que me sirva como para reunir todo lo que es el fondo, con lo que es la base de la bandera los dos logos del costado y el isólogo de atrás Continué con una flama americana con detalles a mano alzada y después una llama americana con una mezcla de fuego real quemando parte del isólogo y la bandera Bueno, fue un trabajo realizado totalmente a mano alzada y en pocas horas sin dibujo previo e improvisado en el momento Espero que lo hayan disfrutado Saludos Saludos